Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a hacer una instalación del escritorio Cinnamon. El escritorio Cinnamon, un escritorio que combina la elegancia, la modernidad con lo tradicional y también con el rendimiento. Pues hemos venido realizando esta serie de videos que pueden consultar aquí en mi canal, que se llama ARS Escritorios. Y tenemos todos estos videos que están aquí. El último que hicimos ayer fue el de KDE. Y hemos venido realizando estos videos con el propósito de dar o abarcar lo más posible todas las opciones de escritorio de ARS. Pero es muy difícil porque existen, bueno, muchos escritorios en el GNU Linux. Existen muchos escritorios, muchos administradores de ventana. Es prácticamente difícil abarcarlos todos. Por eso la meta es analizar estos escritorios que ya hemos analizado, pero fundamentalmente los que están en el repositorio principal o en el repositorio extra de ARS. Le hemos hecho ya videos a Genome, KDE, LXDE, XFCE, LXQT también. Y yo creo que vamos a hacer en el día de ayer, bueno, sí, veíamos a KDE, vamos a hacer el de Cinnamon, vamos a hacer el de, también lo hicimos a Mate, el de Pantheon y vamos a hacer el de Trinity. También vamos a incluir un administrador de ventanas para XOR en esta serie y vamos a incluir un administrador de ventanas, de ventanas para Wayland. Dicho esto, vamos a la parte práctica. Como pueden ver, acá tenemos todas estas, estos videos. Yo les recomiendo ver, sobre todo los de instalación de ARS, estos cuatro videos, videos que están aquí. Estos cuatro videos que le va a permitir instalar ARS Linux y tener ya un... Bueno, acá tenía una máquina, tengo una máquina virtual creada para Cinnamon. Es una máquina virtual que como pueden ver, tiene un gigabyte de memoria RAM. Y de esta, de este un gigabyte va a tener, se le va a asignar un espacio a la memoria de la tarjeta gráfica. Esto me lo comentó que era así alguien en un... En uno de los videos, yo me preguntaba que por qué pasaba esto de que le daba 1024. Luego cuando iba a ver la memoria, no era 1024, era menos. Menos, y me dijo esto pasa porque realmente se le está asignando memoria a la tarjeta gráfica virtualizada. Y es, tiene toda la razón. Le agradezco mucho por este aporte. Bueno, pues acá tenemos, tenemos un solo micro incluso virtualizado. Podemos ir a las características del... Podemos ir a las características del sistema. Procesadores tenemos uno. Vamos a dejarlo así. Igual, aquí el orden de inicio, óptico, disco duro. Luego, eh... EFI, una motherboard EFI. A pesar de que es motherboard EFI, tiene muy pocos recursos. Y esto no es... Es decir, la Cephi es un motherboard moderna, con computadoras modernas. Y por lo general no vas a tener tan pocos recursos, eh. Pero lo he dejado así, a modo de ejemplo. Entonces, vamos a la parte práctica, eh. Vamos a la parte práctica. Yo voy a iniciar la máquina virtual. Acá, pues, les decía, deben ver los videos de instalación de ARS. Porque parto de esa idea de que está instalado ARS. Que está actualizado. Que ya ejecutó su clásico PANMAN-SYU. Que le tiene su sistema operativo bien actualizadito, eh. Parto de esa idea. Aparte. Para ello, nos vamos a la wiki de ARS. Y buscamos dentro de la wiki. Podemos buscar por Cinnamon. Y nos va a llevar a esta página. Es decir, que los videos que hacemos están disponibles en Library. En la descripción, en el enlace al canal. En esta plataforma, en el enlace a mi blog Libreby.net. Bueno, acá tenemos la wiki. Y podemos decir, bueno, ¿para qué haces un video si acá tenemos la wiki? Espera, espera un momentico. Porque si usted sigue esta wiki y se instala solo el paquete Cinnamon. No va a tener un escritorio funcional como tal. No le va a iniciar por modo gráfico. Partiendo de que ese paquete, ese grupo de paquetes, mejor dicho, no le instala un display manager. A pesar de que tampoco le instala tipografía, ni le instala una terminal. Y si usted no instala una terminal, luego no va a poder instalar paquetes adicionales. Puede instalar un frontend para Panman. Pero a mí personalmente, a mí, a mí, me gusta más usar Panman desde la línea de comando. Entonces tampoco instala un frontend para Panman. Y entonces se va a ver una situación de que tiene un escritorio instalado. Pero probablemente no, luego no puede hacer nada más. Pero no es tan así. Porque nosotros incluso tenemos un video acá en el canal. En el cual explicamos que si usted se encuentra en una situación similar a esta que le estoy comentando. Puede reiniciar en modo texto. Y bueno, instalar un paquete. En este caso, pudiera ser un frontend para Panman. Puede ser una terminal. Y luego, desde ya, desde el entorno gráfico, ir configurando su escritorio. Puede ver todas las dependencias de este paquete. Si das aquí, clic acá. Y lo va a llevar acá. No específicamente lo va a llevar acá. Lo va a llevar aquí. Y de aquí, bueno, puede ver aquí todo lo que... Las dependencias de este paquete. Bueno, bien. Entonces, ¿qué vamos a instalar? Bueno, aquí nos dice que si usas un procesador gráfico Intel. Asegurarse que no estás usando el driver XF86 Video Intel. Debido a que Cinnamon se puede frizar. En fin, usted instálelo. Si lo tiene, no importa. Pruebe Cinnamon. Se le congela. Ya sabe que esta puede ser una de las causas. Y entonces, lo que debe hacer es instalar. Instalar o establecer el modo en 4. Pero para ello debe venir aquí a la... A la wiki de ARES. Y establecer en el modo 4. La configuración modo 4. O simplemente eliminar ese driver. Bien. Dicho esto. Si quiere ir en modo fallback. Fallback. Entonces, debe instalar estos paquetes adicionales. Yo no lo voy a instalar. Que además puede tener dos tipos de sesiones. Una que es 3D. Que es por defecto. Y otra que es 2D. 2D. O sea. Vamos a ver. El rendering. Acá quería buscarlo. Acá. Cinnamon Section. Cinnamon 2D. O Cinnamon Section. Aquí está. Graphical Login. Puedes usar Cinnamon. O Cinnamon Software Rendering. En el Display Manager. Que Cinnamon usa aceleración 3D por defecto. Esto es bueno que lo tenga en cuenta. Por si su computadora es muy vieja. Es probable que no tenga 3D. Aceleración 3D. Bueno. Pues vamos. Vamos a ver qué más. Además de esto. Yo. Que nos vamos a instalar. Nos vamos a instalar la IDM como Display Manager. Nos vamos a instalar. Vamos a buscar aquí en los paquetes. Porque quiero. Instalar también. La tipografía Noto. Está acá. Y NotoFonts. Sería. Y quiero instalar. Vamos acá. La tipografía. OpenSense. Yo creo que con la Noto es suficiente. Pero vamos a instalar la OpenSense. Decir además. Si vamos aquí. Vemos que la versión es la 6.2. 0 y un guión 1. Esta nota. Esta forma. Notación. Yo creo que es propio de ARS. Y si nos vamos aquí. Al repositorio de Cinnamon. Vemos que la 6.2.0. Que es la que tenemos aquí. 6.2.0. Salió hace una semana. Bien. Y aquí en ARS. Podemos ver. Que la fecha. Fue del día 16. Esta. Aquí. Del día 16. Por lo tanto. Estamos bien. Estamos bien. Hace una semana atrás. No podemos pedir. Hay un proceso. Realmente. ARS. Es una distro. Que está bien actualizada. Pero hay un proceso. De. Construcción. De los paquetes. Y además. De pasar por un proceso de prueba. Entonces. No podemos esperar. Que vamos a tener la última. La última. La última versión. A mí me parece muy. Pero que muy bien. Que exista esa diferencia. De una semana. Entre lo que está en ARS. Y la última versión. En este caso. De Cinnamon. Bien. Decir. Además. Que. Me resulta. Bueno. Si tiene. Realmente. Tiene. Un sitio. Bueno. Aquí no. Aquí no era aquí. Acá. Si tiene un sitio. Pero no. Un dominio. Dedicado. Para Cinnamon. Que es un proyecto. Yo creo que. Tiene mucha importancia. Y me parece. Que vale la pena. Tiene un dominio. Específico. Para él. Puede ver. Todos los subproyectos. De. En este caso. De Linus Mine. Son proyectos de Linus Mine. Pero. Aquí está el escritorio. Cinnamon. Y que es lo que quería. MDM. Es el display manager. De Cinnamon. Pero. ¿Por qué no uso MDM? Si ustedes van al repositorio. Acá. Vemos que. Está prácticamente. Desactualizado. Está obsoleto. Hace seis años. Que se hizo. El último. Comigo. Yo creo que. No lo van a. Porque si hace ya. Tanto tiempo. Que no se actualiza. Me parece que. No lo van a actualizar. Y es lógico. Porque. Actualizar y mantener. Este proyecto. También requiere. Esfuerzo. Entonces. Hay otros proyectos. Como la IDM. Y otros. Display manager. Que quizás. Bueno. Se. Integran muy bien. A Cinnamon. Quería. La parte. De. Los Spice. Que. No son. Más. Que. Temas. Apples. Cosas. De. Poder configurar. Desde el punto. De vista visual. Vamos acá. Tu. Escritorio. Aquí está. Incluso. Puedes buscar los temas. Los. Me encanta. Que. Hay muchos temas. Muy. Pero que muy bonitos. Acá. Que los puede usar. No es objetivo. Del. Del video. Personalizar. El Cinnamon. Acá tenemos los Apples. Tenemos los. Destocks. Destlets. Mejor dicho. Actions. Y extensiones. Tenemos todo esto acá. Para poder personalizar. Y poner. Nuestro escritorio. Como. Nos guste. Entonces. Pues. Que vamos a hacer. Vamos a la parte práctica. Vamos aquí. Estamos aquí. Que vamos a instalar. Pues. En primer lugar. Vamos a instalar. Cinnamon. Vamos a instalar. Light. D. M. Light. D. M. GTK. Gritter. Es necesario. Un gritter. Para tener. El login. La ventana. De autenticación. Que más. Podemos instalar. Acá. Bueno. Podemos instalar. Por ejemplo. No es necesario. Porque usted puede configurar. La IDM. Todo. Desde la línea de comando. Desde el. Fichero de configuración. Pero si quiere tener. Un configurador gráfico. Para la IDM. Instálese. Este paquete. Instálese. Este paquete. No lo voy a instalar. Que nos vamos a instalar. Nos vamos a instalar. NotoFonts. Acá. Bueno. Estaba. Una herramienta. Para. 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 Para YouTube. Se llama. FreeTooth. A lo mejor. Ha escuchado hablar de ella. Pero bueno. No vamos a seguir hablando. Sobre esa herramienta. Porque no es objetivo. De acá. De. De. De este video. Bueno. Bien. Vamos acá. OpenSans. Sería. TTF. OpenSans. Vamos aquí. TTF. OpenSans. Y si hay algo. Que queremos instalar más. Una terminal. Una terminal más. Vamos a. A los paquetes. Y vamos a buscar. A. Tilex. No hay. Según entiendo. No hay una terminal. Para. Cinnamon. No. No están desarrollando. Ninguna terminal. Específica. Para el proyecto. De cinnamon. Y entonces. Tilex. Tilex. Se integra muy. Pero que muy bien. Con. Con. Si buscamos aquí. Por ejemplo. Por terminal. No vemos nada. Por console. No hay nada. Entonces. Creo que no. Que no hay un proyecto. Para cinnamon. Proyectos de una terminal. Y yo recomiendo. Realmente. Recomiendo. Tilex. Por lo tanto. Vamos a instalar. Tilex. Ojo. Es necesario. Instalar. Estos paquetes. Sobre todo. Bueno. La tipografía. Me faltó aquí. Noto Sans. La tipografía. Noto Sans. Déjame ver. Si está acá. No. Fons. Noto Fons. Pon. Así. Vamos a ver. Si es así. Acá. Noto Fons. Con la F. Importante. Acá es importante. Lo de las tipografías. Eso lo puede hacer luego. Importante también. Lo de una terminal. Lo de una consola. O un frontend para Pac-Man. Porque. Esto. Cuando instalamos. El grupo Cinnamon. No le va a instalar. Ni un display manager. No le va a instalar. Estas tipografías. Si le va a instalar. Una tipografía. Básica. Elemental. Pero que no se va a ver. Bien. Entonces. Ya estamos listos. Le damos. Enter acá. Y. Vamos. A instalar. Vamos. A instalar acá. Y dice que. La IDM. Me faltó. Una M. Acá. Ahora. Si. Me va a instalar. Todos estos paquetes. Le doy que sí. Y una de las cosas. Que me llama. Pero mucho. Mucho. La atención. De Pac-Man. Es lo rápido. Que funciona. Lo rápido. Para mí. Esto. Me ha. Me llama muchísimo. Pero muchísimo. Muchísimo. La atención. Lo eficiente. Que es. Para. Lo eficiente. Que es. Para. De hecho. Creo que. Esta fue. Una de las cosas. Cuando provee. Ares. Que me llamó. Mucho. La atención. No tengo. Que dedicarle. Más tiempo. A esta distro. Y. Yo voy a. Actualmente. Uso Ubuntu. Como computadora. De escritorio. Pero. Tengo en la mira. A Ars. Linux. A pesar de que hay cosas. Que no me gustan de Ars. Por ejemplo. Incluye. Software privativo. En sus repositorios. Como el navegador Opera. Pero. Pero. Tengo que decir. Que. En estos momentos. Yo. También uso. Software privativo. Por asuntos de trabajo. Cuestiones de trabajo. Mi objetivo. Si. Un día. Es. Usar todo software. Libre. Incluso. Si puedo. Desde. Desde el. Controlador. Como tal. El driver. De la. De la motherboard. Si pudiera usarlo. En algún momento. Todo libre. Pues. Sería mucho mejor. Bueno. Acá estamos. Ya. Listo. Prácticamente. Para reiniciar. Lo único que voy a hacer. Es. Habilitar el Display Manager. System Control. Me faltó algo más. Yo. Yo sé que me faltó. Una herramienta de. Monitorización. Tenemos videos aquí. Sobre. Vito. En el canal. Tenemos un video. También. Sobre 5 herramientas. De monitorización. Para su computadora. De escritorio. Yo me voy a instalar. Vito. La herramienta Vito. No obstante. Primero voy a. A habilitar. La IDM. La IDM. Que es el Display Manager. Y ahora sí. Me voy. A instalar. Vito. Aunque luego. Se puede hacer. Luego se puede hacer. También. Ya tenemos. Tailing. Entonces. Vamos acá. Lo que quería hacer. Era iniciar. Y luego. Me instalo. Vito. Desde el. Desde. Desde el entorno gráfico. Entonces. Ahora basta con. Hacer un reboot. Y acá estamos. Vamos a esperar. A que inicie. Y me muestre. La pantalla. De autenticación. La pantalla. De login. Aquí está. Pues. Vamos a ver. Aquí era lo que le decían. Cinnamon. Incluso. Cinnamon. Cinnamon on Wayland. Que es experimental. Y Cinnamon Software Rendering. Si tienen problemas. Iniciando con Cinnamon. Use Cinnamon Software Rendering. Que es el modo más. Más tradicional. No les recomiendo Wayland. Porque es experimental. Casi seguro. Va a tener algún problema. Al no ser. Que se quiera. Aventurar. Acá estamos. Entonces. Nos vamos. A iniciar. Y lo primero. Que quiero mostrarle. Es que. Acá tenemos. El escritorio. No tenemos. Un fondo de pantalla. Pero ya esto es cuestión. De personalización. Ya esto es cuestión. De personalización. Entonces. Ya a partir de ahí. El objetivo del video. No es personalizar. Sino. Instalar Cinnamon. En Ars Linux. Y. Tener esta instalación mínima. Les decía. Que ya incluso. Como pueden ver. Me toma la tipografía. Noto por defecto. Que se ve. Muy. Pero que muy bien. Me gusta la tipografía. Aquí podemos. Lanzar. Que lanzamos acá. Nemo. Lanzamos Nemo. Y se ve muy bien. Se ve muy bien la tipografía. Acá. Nemo. Que es el administrador de fichero. De. De Cinnamon. Bueno. Les decía. Que lo primero que quiero mostrarles. Es que es mínima la instalación. Mínima en accesorios. Tenemos solo esto. En internet no tenemos nada. Prácticamente. Solo estas herramientas aquí. Para hacer Network Discovery. O Service Discovery. En fin. Administración. Tenemos la. Terminal. Tilex. Ok. No hay ningún problema. Les marcamos con. Esa. Opción. No mostrar de nuevo. Y acá tenemos. La. La terminal. Les decía. Que quiero instalar. Bitote. Para monitorear. El rendimiento. Del sistema. Vamos allá. Vamos a instalar. Bitote. Y. Si. Vamos a instalar. Bitote. Tudor. Pacman. Menos. S. Y. Bitote. Acá está. Aquí está. Ok. Perfecto. Aquí. Si. Quiere monitorear. Lo que es. Parece. Que esto está relacionado. Con. Monitorear. Los. Procesadores. Gráficos. Ahora. Si. Lanzo. Bitote. Que me pasa. Aquí está. Se ve muy bien. Se ve muy. Pero que muy bien. Aquí está. Y lo que quería mostrarle. Es que. Como les decía. Ya. Como pueden ver. Hay. 950. MediByte. De memoria. 950. MediByte. De memoria. De 1024. Pues. Hay. 74. MediByte. Por ahí. Que no sabemos. Bueno. Si sabemos. Yo creo que una parte. Como les decía. Está. En. El. Controlador gráfico. Aunque. Si yo voy. Hablando de esto. Un poquito. Vamos a hacer un paréntesis. Si yo voy aquí. A la. Las. Características. Y vamos al display. Vemos que. Ah. Perfecto. 128. De memoria. Bien. Y. En cambio. 128. MediByte. De memoria. En cambio. Acá. Podemos ver. Según lo que nos dice. Vistot. Que tenemos. 950. MediByte. De 1024. Pues. Tenemos. 74. De diferencia. Entonces. Bueno. Pero yo creo que sí. Que está por ahí. Bien. Entonces. Lo interesante. Aquí. Que es interesante. Tenemos. Un escritorio. Un escritorio moderno. Un escritorio moderno. Modernísimo. Sin amor. Que consume. Solamente. Así. Acabadito. De instalar. En ARS. Un 560. MediByte. Que representa. El 59%. De la memoria total. El 59%. De la memoria total. Tenemos. Un solo. CPU. Y. Vemos. Que el CPU. Oxila. Entre. Digamos. Que entre. Aproximadamente. Vamos a decir. Entre. A promedio. Oxila. Entre el 5. Y el 20%. Un solo CPU. No se ve. Que el escritorio. Se frisa. Por el consumo. De recursos. No lo vemos acá. Tenemos incluso. Sin. Nimo. El administrador de fichero. Abrimos. El administrador de fichero. Y vemos que. Funciona bien. Tenemos. Esta terminal aquí. Que se llama. Tailix. Y vemos. Que el que está. Consumiendo. Más recursos. Más CPU. En este momento. Es precisamente. Cinnamon. Luego. Le sigue. XOR. Y yo creo que. Acá le podemos. Cambiar. Realmente. Le podemos. Cambiar. Memoria. Acá podemos ver. La memoria. Lo ordenamos. Por memoria. Pilix. Está consumiendo. 74 MB. Nimo. Está consumiendo. 43. 49 MB. Y en cuanto. Al CPU. Memoria. Esto es en memoria. Lo hemos ordenado. Por memoria. También lo podemos ver. Por CPU. Aquí está. Prácticamente. Es. No consume. Nada. Nada. De CPU. Así. Acabadito. De instalar. Ojo. Acabadito. De instalar. Y haciendo. Esta instalación. En Ars. Lino. Me parece. Súper. Súper. Ligero. Súper. Ligero. Porque además. Está virtualizado. E incluso. Vemos. Que en la SWAT. Que tiene. 1 GB. No está usando. De la SWAT. Prácticamente. No está. Haciendo. Swapping. Es sumamente. Interesante. Esto. Que estamos viendo. Aquí. De Cinnamon. Me parece. Un escritorio. Excepcional. Un escritorio. Muy ligero. Si nosotros. Lanzamos. A Enome. Con esto. Con 950. MediBuy. Dice. Que vamos a. Puede funcionar. Puede funcionar. Pero no va a poder. Hacer prácticamente. Mucho. Y aquí. Vemos. Que Cinnamon. Se comporta. Sumamente. Sumamente. Estable. Sumamente. Ligero. Me parece. Que esto es. Importante. Claro. Si ya. Ahí está. La Firefox. Empieza. 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 A instalar. Herramientas. Que consumen. Ya. Por supuesto. Va a necesitar. Más memoria. Pero. De acuerdo. A lo que estamos viendo. Con 2 GB. De memoria. O GB. By. De memoria. Es suficiente. Al igual. Que con una computadora. Que tenga solamente. Dos núcleos. Sería. Suficiente. Para tener. Un Cinnamon. Estable. Un Cinnamon. Ejecutándose. Pues. Muy. Muy estable. Muy ligero. Y donde. Puede usarlo. Bueno. A mí me parece excelente. Usar Cinnamon. En su negocio. Puede ser. No sé. Un ciber café. Puede ser. En su trabajo. Puede ser. Si usted es el responsable. De la tecnología. En su trabajo. Puede usar Cinnamon. Cinnamon. Que todos los. Usuarios. Usen Cinnamon. Y digamos. Que de esta manera. No tienen que tener. Ni un Core i5. Ni un Core i7. Con. 8 GB. By de memoria. No. Bastaría. Realmente. Con. Una computadora. Incluso. Yo creo. Que con un Celeron. Intel Celeron. Con dos núcleos. Un Celeron. Un Celeron. Core Du. Con prácticamente. Con dos núcleos. Y dos GB. By de memoria. Sería suficiente. Para tener. Un Cinnamon. Bien configurado. Bien instalado. Bien estable. Y funcionando. Perfectamente. Pues. De esa manera. También ahorra. Ahorra. Ahorra recursos. Ahorra dinero. En fin. Pues. Si tiene una. De cuatro GB. By de memoria. Con cuatro núcleos. En fin. O ocho núcleos. Pues. Va a correrle. De maravilla. Pero en fin. Como les decía. No consume. Prácticamente. Recursos. Ahora. Acá tenemos. Quería. Bueno. Te quería terminar. La parte. Me encanta. Realmente. Esto me ha dejado. Asombrado. Esta. Esta parte. De cinnamon. Quería mostrarle. Que por acá. Por internet. Solo teníamos esto. Acá. En administración. Bueno. Tenemos estas opciones. Aquí. Las preferencias. Por supuesto. Cambiar lo que es. La configuración. Del escritorio. Cómo se va a comportar. Y aquí puedo. Acceder. También. A lugares recientes. Aquí tenemos. Las configuraciones. Generales. Un panel de control. Prácticamente. No quiero entrar. En mucho detalle. No es objetivo. Del video. Entrar. En los detalles. De configurar el escritorio. Y me encantan. Estos atajos. Directos. Acá. Estos accesos. Directos. Mejor dicho. Atajos. Atajos. O accesos. Directos. Me encanta. Estos. Este menú. De. Una cosita más. Antes. De terminar. Y es que. Si ven acá. En el panel. Prácticamente. Del network. Apple. Apple. No. Apple. Un T. Al final. No es Apple. De manzana. Apple. ¿Eh? Vemos que tiene un. Como que no está funcionando. ¿Por qué pasa esto? Bueno. Porque. En nuestra instalación. ¿Eh? En nuestra instalación. Esto es característico. De. Tilex. Que podemos dividir. La ventana. Incluso. La podemos poner abajo. Esta es una excelente. Herramienta. Es una excelente herramienta. Eh. Tilex. Quizás vamos a hablar. Hablar de varias terminales. Para. Eh. En el. Linus. Consola. En fin. Bueno. Eh. Acá tengo. Otro tag. Con F2. Puede ver los tag. Eh. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que. Nosotros tenemos. Tenemos. El servicio. Eh. System. Bet. Network. Network. De. Activo. Que fue el que activamos. Como lo pueden ver. Que fue el que activamos. Cuando. Activamos este servicio. Cuando hicimos las instalaciones. De Ares. Pero parece que este Apple. Eh. Usa. Eh. Network Manager. Vale la solución. Simplemente puede hacer lo siguiente. Puede hacer. Start. Y aquí puede. Iniciar. No importa. No tiene que. Detener el otro. Basta con. Iniciar este. Y le va a. A iniciar. El. 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 Le va a deshabilitar. Vamos a ver. El estatus ahora. Pues sí. Sigue activo. Sigue activo. New World. Y probablemente. Los dos. Trabajen. De una forma cooperativa. No estoy seguro. Acá le da. Enable. A quien. A este no. Le da. Enable. A Network Manager. Enable. Para habilitarlo. Cuando va a iniciar. El sistema operativo. Y listo. Ahora. Si debe hacer algo más. Debe. Ir aquí. A los. Apples. Y busca. Por. Network. Y para que lo refresque. Lo elimina. Y lo agrega. Y ya listo. Acá lo tiene. Ya. Entonces. Pues. He quedado asombrado. Con. Con Cinnamon. Lo ligero que es. Lo ligero que es. Por supuesto. Que si usted le empieza a agregar cosas. Se va a poner un poquito pesado. Pero nunca va a llegar. A ser como un genome. Que consume mucho. Pero mucho. Recursos. Para mí. Para mí. Y esto es. Empírico. De acuerdo. A lo que he visto. De acuerdo. A lo que es. He experimentado. Pero no he hecho pruebas reales. No tengo datos reales. Para confirmarlo. Pero para mí. Genome. Es el escritorio más pesado. A pesar de que es el que más me gusta. Pero es el más pesado. Realmente. Es así. Bueno. Ahora sí. Nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando. Sobre. Tecnologías. Libres.